¿Sabías que durante la administración del presidente Leo Montañés, los programas Miércoles Ciudadano han evolucionado y ahora van directamente hasta tu colonia y además también en un horario vespertino? ¿Sabías que se le da espacio a comerciantes locales para que puedan ofrecer sus productos y así contribuir a la economía de Aguascalientes? ¿Sabías que los titulares de cada dependencia municipal están al pendiente de tus necesidades y las atienden de primera mano? ¿Sabías que se cuenta con una jornada de salud visual donde puedes obtener lentes con graduación de $80 pesos? ¿Sabías que es muy fácil hablar con el presidente? Lo único que tienes que hacer es dirigirte al Departamento de Atención Ciudadana Municipal Y bueno, también te invitamos a que estés muy al pendiente de las redes sociales de municipio para que sepas dónde será la próxima sede del Miércoles Ciudadano ¡Es la ciudad de tu vida!